En uno de los mejores garajes que existen en México. El mejor Mustang jamás fabricado hasta este año, que es el top de la época. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuel Abasquez y hoy les tengo un video muy especial, porque como pueden ver, estoy en uno de los mejores garajes que existen en México. Que tiene autos muy especiales, muy raros, muy únicos. Y hoy vamos a conocer tres autos que eran lo mejor de su segmento en su época. Estoy aquí con nada más y nada menos que con mi amigo, Cabeto. ¿Qué pasa, Manu? Buenos días. Buenos días, buenos días. Mucho gusto por verlos por acá. Qué bueno que pudieron venir. Gracias a ti, mi Cabe, por abrirnos las puertas de este lugar tan impresionante. De verdad que felicidades por todo lo que tienen. Y pues nada, muéstranos esta primera máquina que vamos a conocer hoy. Sí, vamos a ver tres. La idea es que son tres autos muy especiales, como de, digamos, de gente apasionada de los coches. Entonces, sé que son coches que les pueden gustar. Vamos a empezar con el Nissan 300ZX 1989, que eso es muy importante ahorita, se los digo. Este es Twin Turbo y es japonés. ¿Por qué les digo que es muy importante en 1989? Porque en Estados Unidos se vendió hasta el 90. Se empezó a vender en el 90, este es japonés, sale en el 89. De hecho, sale como Fair Lady. No sale todavía como 300Z. Y es un coche que es, bueno, una revolución de diseño de ingeniería para estos años. Por eso les decimos que es el top de la época. ¿Por qué? Cuéntanos un par de datos de por qué es esto. Mira, para empezar, son 300 caballos de fuerza. Ahí tenían como su pacto de caballeros en el mundo japonés, ¿no? Pero toda la parte de ingeniería es el primer auto de Nissan hecho a base de computadora, por cab. Entonces, es un coche que está como muy preciso, muy exacto cómo se hizo. De hecho, modificar uno de estos, ahorita abrimos el cofre, es complicadísimo. Porque todo cabe a la perfección y, vamos, para meterle mano necesitas saber. Dos, el tema de los faros. Tener un faro tan inclinado, digamos, con este ángulo, era dificilísimo en esa época. Entonces, hicieron muchísimos conceptos. Y, de hecho, es tan importante este faro que el Lamborghini Diablo, para no tener que rediseñar faros o mandar a hacer para un, para, pues vamos, se vendían muy poquitos diablos en el mundo, pero utiliza los faros del Nissan 300ZX. Lo único que le cambia es que le pone una cejita de fibra de carbono aquí para ocultar el logo de Nissan. Pero tú podrías comprarlos y se los pones y es el mismito faro. Gran dato, no tenía ni idea. Gran dato, exacto. Sí, otro detalle, digo, que a mí se me hace muy bonito, es el color café del vidrio. Es, digo, es muy de la época. El color es como cafecito, el entintado. Sí, no sé si alcanzan a ver ahí, pero claro que se nota. Wow, sí, como cobre. Sí, 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 es muy de la época de estos años. Por ejemplo, el asiento es muy interesante porque, por más que suene una tontería, está inspirado en el, en el USS Enterprise de Star Trek. Entonces, hicieron muchísimos conceptos para lograr este asiento que, digo, te abraza muy bien, es muy cómodo, es muy deportivo. Y, pues bueno, son detalles muy interesantes, ¿no? Gente dirá, el volante es como de un Zuru, pero, pues es lo que compartían piezas en aquel entonces. Se ve muy bonito cómo está toda la cabina como dirigida hacia el piloto. Que si te fijas, el aire acondicionado, este, las direccionales, digo, obviamente. Pero todo eso lo maneja el piloto desde su cabina. Bueno, obviamente estamos viendo que está al lado contrario de lo que lo tenemos aquí. Así es. ¿Esto por qué, Mikabe? Porque se trajo de Japón este auto. Digo, hay una página muy interesante que se llama Inbound Motorsports, que ellos traen autos, ellos están en Nueva Jersey, este, traen autos desde Japón, cosas muy interesantes. Y ahí fue que, ¿dónde lo conseguimos este auto? Que tiene varias cosas que lo hacen, o sea, único, hasta donde sabemos en México, como por ejemplo, es Slick Top. Entonces, aquí en, bueno, en América se vendían con T-Top, no se vendían Slick Top, y que es 2 más 0, lo cual no trae asientos en la parte trasera. Normalmente sí traía. Normalmente sí traía. Esto lo hace mucho más corto, o más corto. ¿Cambia la carrocería? Sí, obviamente más ligero. Entonces, se vuelve un auto como un poco más deportivo, ¿no? Entonces, digo, son de los detallitos que traían los japoneses. Otro detalle, por ejemplo, muy interesante, es la llave. La llave es de titanio. ¡Oh, wow! Esto, digo, eran los deportivos de Nissan los traían, creo que los GTR R34 también los traían, pero bueno, así es la llave, es bastante ligerita. Y pues bueno, es un coche adelantado a su época, básicamente. Les voy a abrir el cofre para que vean un poquito lo que les decía de cómo estaba todo perfectamente bien cuadrado. A ver, esa perfecta ingeniería. Sí. No, una belleza. En esta época sí que valía la pena abrir el cofre. Ahora lo tienes todo tapado, no ves nada, no puedes ver nada. Sí, sí, justo. Pero lo que les decía es que como todo está hecho a computadora, o sea, no te cabe la mano por ningún lado. Entonces, modificar un auto de estos, solo un verdadero experto podría hacerlo. Entonces, les digo, es un avance de tecnología, de ingeniería, de diseño. Es muy adelantado a su época de este auto. Y estamos hablando del 89, o sea, este ya es un auto clásico. Entonces, sí, se terminó de hacer en el 2002, pero ahora vete 10 años más para atrás. En el 89, pues estamos hablando de que los Fox Body y ese tipo de cosas, o levaron, las cosas de aquí en México, pues esto es lo que vendían en Japón. Una cosa hermosa. Sí. ¿Qué tal se maneja? La verdad es que muy bien. Es muy rápido, o sea, sorprendentemente rápido para la época. Dicen por ahí que si le cambias un poquito el engranaje, digo, no sé yo mucho de las partes técnicas, que es un coche que te puede llegar casi a 300 kilómetros por hora, que con pequeñas modificaciones. Uf. Digo, detallitos, por ejemplo, pues ves, todas sus placas están en japonés. Todos los detallitos aquí en japonés. Por allá tiene más placas en japonés. Entonces, digo, es algo muy interesante para tener aquí en el garaje de Pepino. Está hermoso. Sí. Hermoso, hermoso. El título de la obra de este video es lo mejor de su segmento en su época. Así es. ¿Este contra quién competía? Este, cuando salió, pues no había mucho. O sea, no había mucho así de, digamos, de completo el auto, ¿no? Porque pues ya estaban los Supras, pero todavía no era el Supra MK4 que todo el mundo presume. El Honda NSX todavía no salía. Entonces, en su momento, pues eran coches que a lo mejor competían ya contra los Ferraris de aquella época, ¿no? No, no me acuerdo si era el 348, más o menos. Eran los que habían esos entonces. Entonces, es, vamos, es muy superior su manejo a lo que sería un Mustang, un V8 de aquellos años. Muy superior. Mucho más cómodo, mucho más deportivo. Sí, muy refinado. Sí. Como que muy refinado el manejo. No es un coche que suene mucho ni que suene bonito. Pues es un seis cilindros. Entonces suena como calladito. ¿Lo podemos prender? Este, sí. Ay, por favor, ya que hablamos de cómo suena, pues lo tenemos aquí. Siempre y cuando tenga batería, sí lo podemos prender. Es un tema con los autos clásicos. ¡Ah, la primera! A la primera. Pero te digo, no suena muy duro. Suena poco. Ajá. Sí, no, supremamente sutil. Sí, pero sí, el manejo es muy refinado del coche. Te digo, el habitáculo es pequeño, pues era para japoneses, ¿no? Entonces, vamos. El techo veo que también está bastante limitado el espacio, ¿eh? ¿Tú cuánto mides cabe? Uno setenta y siete, más o menos. Sí, sí, está bastante limitado. A alguien de un ochenta ya le queda complicado. Sí, 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 sí. Me cabe bueno. Tenemos más máquinas. Exacto. Este ya estamos hablando de un auto japonés, bastante refinado. Y ahora vamos a un americano, que ya el refinamiento lo dejó a un lado. ¿Verdad, mi cabe? Cuéntanos, ¿a dónde vamos? Sí, ya, eso ya es motor puro. O sea, es el muscle car por excelencia. Esto era el mejor Mustang jamás fabricado hasta este año. Otros dirán, el mejor muscle car jamás fabricado hasta este año. Este es un Mustang Cobra 2000, Cobra R. De estos, se hicieron en tres generaciones. 93, 95 y el 2000. Siendo el 2000, creo que el más icónico por todas las modificaciones estéticas que se le hicieron. Y vamos, como que ya era como un auto que lo volvieron en serio, ¿no? Originalmente estos autos, para comprarlos necesitabas la licencia de piloto. Entonces, no cualquiera lo podía tener. Les digo, solo 300 unidades. Todas, todas en color rojo. En este rojo con interiores negros. Ahora, este coche trae un motor 5.4 litros. Ahorita lo vamos a ver. ¿Puedes verlo, por favor? Sí, 385 caballos de fuerza. 385 libras de pie de torque. Y era, mucha gente podrá decir, es que es poquito. Pero para este entonces, o sea, un Viper traía 415, un 360 Modena traía 395 caballos. Entonces, era un coche que estaba a la par, sí. Por eso decimos, de lo mejor de su segmento. De lo mejor de su segmento. Exacto. Esto era lo mejor que había. Y no solo eso, este auto es, al menos yo solo sé de uno, que tiene menos millas que este. Este trae 231 millas originales. ¡Está nuevo! Sí. ¡Está nuevo! Sí, digo. ¡Esto, por Dios! Les digo, un motorzote, o sea, vamos, era lo mejor que tenía Ford metido en este auto. Todo, toda la parte, este, de, de aerodinámica, digamos. O sea, este lift, este de aquí frente que tiene, es atornillable. Se lo puedes quitar, se lo puedes poner. Tiene ductos para los frenos de este lado, por ejemplo. Vamos, era una joya de, también de la ingeniería americana en este entonces. Es el primer Mustang con suspensión independiente. O sea, todavía se tardaron 15 años más en sacar los Mustangs con, con este, con suspensión independiente. Esto era una joya. O sea, a mucha gente le gustaba mucho por el tema de que salía en un juego de carreras. No me acuerdo cuál era. Pero bueno, pues, muy icónica su figura. Cofre con este abultado. Detallitos interesantes, por ejemplo, estas burbujas que se le alcanzan a ver aquí. Son, pues, errores que tenían en la fabricación. O sea, es una reacción que hace la fibra del vidrio con la pintura. Exacto. Ok. Me encanta este, 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 este cofre abultado porque es una manera de que el diseño te dice el poderío que hay ahí abajo. Sí. Sí, sí, sí. O sea, tiene muchos detalles. Por ejemplo, los escapes son a los lados. A ver, vamos a verlos. Entonces. ¿Podemos pasar por aquí? Sí, si quieres, por acá pasamos. Ah, mírame. O sea, por todas partes te comunica que es un auto poderoso, deportivo. Sí, o sea, el alerón creo que es icónico de estos, de estos autos. Lo trae de serie. Lo trae de serie. Los escapes son a los lados. Están en un next pipe que salen hacia los lados aquí. O sea, literal, en los laterales, así como el Dayton. Sí. Pero, y esto tiene una función de ingeniería al final de cuentas. Es porque en la parte de atrás trae un fuel safe para las carreras. Entonces, trae, se alcanza a ver como que muy aquí abajo su tanque de gasolina para carreras. Entonces, por acá no podía ir. Sí, por acá no podía ir. La fascia, por ejemplo, es de un seis cilindros. ¿Qué te digo? Son detallitos que era lo que... Tengo entendido que también tenerlos aquí a los lados hace que el recorrido para que salga el aire sea menor. Entonces, ayuda también a la potencia. A la potencia también ayuda. El peso, obviamente, pues es un poquito menos de material el que se usa. Los interiores, por ejemplo, son asientos Recaro que están un poquito oscuro, pero te voy a poner un poquito de luz a ver si... Sí, está bien. Son asientos Recaro que están nuevos porque nadie los ha usado, básicamente. Es un auto que no trae aire acondicionado, no trae... Bueno, en este caso sí trae vidrios eléctricos, pero se intenta ahorrar... Ajá, no trae radio, por ejemplo. Se intenta ahorrar el peso, lo más posible. ¿Podemos prenderlo? Sí, igual déjame, veo nada más... ¿Le conecto la batería? Sí. ¿Cómo lo consiguieron mientras hacemos eso? Me cuentas cómo llega aquí al garaje de Pepino. Pues mira, estos sí son, como saben, o como les conté, rarísimos de ver, ¿no? Entonces... Una polla. A nosotros llega... O más bien, el auto, desde nuevo, se manda a un museo en San Luis, Missouri. Lo tienen allá, desde nuevo. Después, una persona, un mexicano, un conocido, lo compra acá en México, se lo trae. Lo que él hace, creo que lo trae con 60 millas. Lo que él hace, se lo lleva un día a Cuernavaca, regresa, y hasta ahí están los kilómetros. Nosotros no lo hemos movido, lo hemos llevado a un par de eventos, pero en grúa. Entonces, ya es como lo tenemos, pero sí tenemos la plaquita que viene del Museo de San Luis, Missouri. Tenemos toda la información. Este, si no me equivoco, creo que es el 254 o algo por el estilo, de los 300 que se vendieron. Ok. Digo, por ejemplo, no cierra bien porque las gomas son tan nuevas que, pues, tengo que darle más duro. Darle duro. Exacto. Que no queremos hacer eso, pero... Ok. Vamos a prenderlo. Igual, digo, a la primera es un coche del 2000, entonces no tienes tanto tema, es americano, pero si te fijas aquí adentro, viene 219 millas. Entonces, el auto, pues, no se ha usado mucho. Ahí está. Ajá, ajá. Y, pues, bueno, creo que es, o sea, el volante está nuevo, el volante. No, no, no se ha usado el coche. Mucha gente nos dice, ¿para qué lo tienes si no lo vas a usar? Y eso, pues, termina siendo como una escultura, como una obra de arte o algo así para nosotros, ¿no? Hay autos ya ahorita más potentes, más rápidos, que se manejan mejor. Entonces, esto traerlo de diario es bien complejo, ¿no? Que se pueda, vamos, un banquetazo, alguien que no sepa y le dé un portazo o algo, pues, mejor. No arriesga. ¿Y no te da curiosidad manejarlo? Sí, de hecho, hace tiempo lo íbamos a llevar a un evento que tenía una pista como bajando una, un hill, una pista de hill, pues. Pero, bueno, al final no pudimos, entonces no lo llevamos, pero, bueno, sí queremos darle un par de vueltas y ahora sí a guardarlo para siempre. En un lugar seguro, sí. Sí, exacto. Sentir, a ver cómo se maneja. Sí. Es mucho más fino el sonido del motor de lo que me imaginé. Fino. Sí. Uf, qué espectáculo, señoras y señores. Les dije, de lo mejor de su segmento en su época. Mi cabe, pero nos falta. Ahora nos vamos. Bueno, podríamos decir que al otro continente, pero no, porque es un hecho en México. Es un hecho en México, pero es europeo, con herencia europea. Ajá. Digo, creo que ahora sí es el sueño sin ofender, el sueño de todo bagueto. Nosotros somos baguetos, entonces es un sueño este coche. Ya seguro lo están viendo ustedes por allí atrás. Sí, está un poquito apretado, pero la verdad es que es un coche que siempre quisimos, siempre lo buscamos, lo encontramos, fue, después de muchos años lo logramos encontrar. Ya lleva varios años con nosotros, debe llevar como 12 años yo creo. Dime que este sí lo has manejado. Sí, este sí lo hemos manejado. Se maneja muy bien. Digo, es un auto, para quien no lo conozca, es un Viro de RCI. Exacto, esto no es un Viro normal. Normal. No, no, no. Cero, nada que ver. Exacto, porque luego piensan que nosotros lo modificamos. No, no es un Viro modificado por nosotros. Así se hizo, se fabricó en México. Es un Viro RCI, que al final es un auto que salió por, digamos, por competencia, ¿no? Estaba la Viro Cup y entonces tenían que sacar autos homologados y se hicieron 250 de estos autos. A veces hay unos que dicen 251, pero bueno, manejamos 250. Es básicamente un R32, hecho en un Viro, pero todavía mejorado. Entonces trae un motor 3.2 litros, BR6, 225 caballos de fuerza, tracción en las cuatro ruedas. Está ensanchado como 20 centímetros. Este se percibe. Sí, se ve anchote. O sea, obviamente la fascia es distinta. Los rines son rines OZ, el sistema de escape Remus. Los interiores son todos en fibra de carbono. Es un auto que la verdad se maneja muy bien. Raro, quien ha manejado un Viro pensaría que se manejan horrible y la visión es fea, pero creo que es muy interesante cómo se maneja un coche de estos por dentro. ¿Me puedes creer que yo no he manejado un Viro? Es raro, porque pensarías que el frente o el tablero se ve como súper profundo. Ya sabes, pero cuando te sientas se maneja muy bien, la verdad. La visión y eso. La posición de manejo, la visual. Sí, sí, sí. Todo es muy bueno. Y este auto, o sea, era un coche que en su momento, cuando salió en el 2001, costaba lo mismo que un Porsche 911, lo mismito. ¿Que eso era más o menos? O sea, eran más o menos como 50 mil dólares de su tiempo. Entonces era muchísimo dinero por un Viro, ¿no? Mucha gente nos diría, bueno, pues yo prefiero un 911. Pues sí, son cosas distintas. Esto es para coleccionistas. Esto es 250 unidades numeradas. Esta es la 229. En México se han de haber quedado como unos 20, yo creo. Los demás se fueron para Europa. Y que ya destruyeron un par, ¿no? Que ya en teoría se destruyeron un par. Aquí en México está el color azul también, que es el 001. Y pues bueno, es un coche que, les digo, no es un auto para que vaya rápido al final. Es como más cómodo, es divertido, no es... Como un Volkswagen, pues, que te divierte mucho manejar un GTI, pero no esperas que le vas a ganar a un Ferrari. Pues no, no es el tipo, ¿no? Y bueno, los... En velocidad, pero con comodidad. Sí, y diversión, y sofisticación, o sea, cómo se maneja, pues, vamos, es alemana al final de cuentas. Mucho trabajo en diseño también en el interior. Mira los asientos. Sí, los asientos son re caros. Piel de verdad. Pero bien particular. Ajá. Están forrados todos, lo de atrás es fibra de carbono. Por ejemplo, los laterales, todo esto es fibra de carbono del 2001. O sea, ya ahorita ya lo vemos muy normal, pero en el 2001 esto no existía. Pero ya se empieza a ver bien vintage. Sí, 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 o sea, todo este detalle de los vidrios automáticos, este, perdón, manuales. Ajá. Obviamente la gente, ay, ni trae vidrios manuales, no, pero, ni trae vidrios automáticos, perdón. El diseño, es el diseño. Es el diseño, y en estos tiempos era más ligero hacer esto. Entonces, ahorraron un poquito. Pero la estética, bueno, a mí se me hace muy del estilo de inteligencia artificial de la película esta, ¿no? Que es mucho aluminio. Como un retro. Ajá. Como un 2000, pero que se va a lo retro. Sí, ya ahorita es retro, pero en ese entonces era como retrofuturista, una cosa así. Retrofuturista, eso, eso. Digo, detalles muy bonitos en el aluminio bileteado. Creo que es un coche que vale muchísimo la pena. Que quien no sepa qué es, va a lograr apreciarlo. Y quien ya sepa, pues ya sabe lo que es, ¿no? Ahí al centro viene el número, que es el 229. Aquí está. Ahí está. Estamos al revés, pero bueno, ya ustedes ahí lo ven. Bueno, miramos la magia del cine. Exacto. Ahí está. Y volvemos. Me encantó. No me esperaba su interior así, ¿eh? Me lo esperaba mucho más. Porque cuando ves su interior, perdón. Cuando ves su exterior, lo ves muy, muy, muy sin líneas marcadas. Con un carácter mucho más sobrio y su interior es muy extrovertido. Sí, sí, sí. A diferencia de lo que había, la verdad, llama mucho la atención. Sí. Les digo, trae un BR6. Que para el que no sepa bien qué es un BR6, es básicamente, o sea, es un motor en B, pero en línea. Lo que significa que los ángulos de la B están, digamos, más cerrados. Estás a 15 grados, perdón. Y entonces, puedes meter un motor 6 cilindros en un espacio que te cabría un 6 en línea. Un B6 en un espacio 6 en línea. Entonces, teniendo un habitáculo tan pequeño, un B6 te ocuparía esto. Un en línea te ocupa esto. Entonces, le puedes meter un 6 cilindros a un espacio muy pequeño, sin comprometer el, digamos, el poder, ¿no? del motor. 225 caballos de fuerza. No necesitas más para este tipo de autos. No, no, más que suficiente. Sí. Qué juguete. Bueno, Cabe, pregunta para nuestros amigos que nos están viendo y también para ti. ¿Con cuál de las historias te quedarías? En tres factores. Manejo, historia y diseño. Yo creo que el Cobra R es el más raro de los tres. O sea, a pesar de que está en menos unidades, el Cobra R es el top que había en los autos americanos. Es el bastión de los autos americanos, ¿no? Entonces, creo que ese es... ¿El Cobra R? Sí, el Cobra R. Yo me quedaría, aunque me encanta el Cobra R, yo creo que me quedo con el 300. El 300. El 300 se maneja espectacular. Es que, es que, y esa ingeniería, o sea, me imagino su manejo por el diseño y por todo lo que me cuentas de la precisión. Sí. De todo lo que hicieron en ingeniería, que el manejo debe ser así. Sí. Y me encantan los autos precisos. Obviamente, los salvajes también. Cabe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Los invito a que sigan la cuenta de El Garaje de Pepino. No saben la cantidad de autos que tienen. Tienen una colección hermosa. Tienen un muy buen contenido y son unas personas increíbles. Es una familia que toda la vida ha estado rodeada de autos. Les saben, los tienen, los manejan, los disfrutan. Y ustedes también pueden hacerlo a través de sus redes sociales. Espero les haya gustado este video, mi cara. Nuevamente, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a todos. Igualmente, igualmente, no te preocupes. 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 Y pues nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en otros videos. Ok. No, les dejo un beso. Los quiero. Nos vemos. Chao, Bikabe. Bye, gracias. Igual.